¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en Nueva Edoprograma y estamos en esta parte Estamos jugando el Uncharted Collection que no sé si sabrán pero lo dieron gratis Y he estado jugando un poco, esta es la primera misión igual, el primero no lo había podido jugar porque me da error pero el segundo 3, 2, 3, 2, 1, ¿Qué pasó? Perra, son muchas, bien Acá no vamos, ¿Qué? Si Voy al baño Bueno chicos, no voy a poder subir el Uncharted 1 porque me da error y no me deja, pero el Uncharted 2 y 3 lo voy a subir, el 4 me falta, lo voy a comprar luego en otro momento. ¿Cómo se dice? No, si lo tengo nada más que en el... ¿Cómo se dice? Este, lo tengo que descargar. Apurate, apurate, apurate. Haciendo que te quedaste así. ¿Qué chupija? Bueno. Amén. No tengo que decir malas palabras. Comerán, yo me salto las animaciones porque no tengo tanto tiempo para grabar, tengo que... En un rato me tengo que ir a hacer unas cosas. Así que por eso si ven que no... Que va a ser un video gordo. ¡Uh, tesoro! Perfecto, primer tesoro. Primer tesoro. Apenas nada más he empezado, ya tengo un tesoro. ¿Qué chupija? ¿Qué chupija? ¿Qué chupija? ¿Qué chupija? Eh, un arma En el 1 estoy Va, en el 2 Porque en el 1 no me deja Me da error Más armas Y por qué no pateó la madera Y la rompió Pregunto Ah, listo, pulsa ¿Qué es un parabó? Uff, salió volando Por acá será, digo yo Un juego muy bueno Pero yo he jugado un rato Un Charter 4 Por la play de un amigo Y, pero son ¿Cómo se dice? Textura Muy más, muy más bien hecha Que esta O sea, están Impresionantes Pero como decía Este, eso Lo voy a traer en otro momento Aunque ya haya pasado de moda Pero Esto, esto lo estoy Subiendo Porque lo dieron gratis Así que Cómo no subir algo Y ahora saltamos de acá a acá Y Primera muerte Vamos por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que chota Mira que me está tratando de ser fácil No es tan celoso No olvidemos de quien dejó a quien después de todo No tienes derecho a estar celoso Si te hace sentir mejor Mi relación con Glyn es estrictamente profesional ¿En serio? Mayormente profesional Cuando descubrí que estaba detrás de ella Sé que querrías Participar Damos un momento Damos dos pasos En el mismo estado Confrido Y luego Dicimos el momento en el descanso Descansamos Juntos esta vez ¿Qué es lo que se está tratando? 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¡ Crisis deитель No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No podemos permitirnos errores. Sí, y así será. No, no, no. No, no, no. Nos llevará justo debajo del museo. Venías razón, sí. Tienes que confiar un poco más en mi cámara. Bien, yo voy por esto de aquí. Recuerden, esa torre es nuestro único acceso y no podemos tener las luces encendidas. Ya hablamos de eso. Solo corta la corriente para cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Los esperaré en la furgoneta 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 en el punto de encuentro. ¿Estás seguro de que sabes a la furgoneta en 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 la furgoneta? Si bien que no tampoco hablo tanto, es el tema de que quiero escuchar toda la historia y todo eso. Esto no está bien. Seguro tomamos el camino equivocado. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Cuánto cuestas a que esto quiera directamente a la furgoneta? Y desde ahí, ¿entramos? Adentro como fin. ¿No? ¿Qué? Adentro como fin. No lo entiendo. ¿Cómo va? Toma. Toma. Y este ya tiene todas las tres barras. Ya tiene todas las tres barras, el mío. A ver, ya dije, está aquí. Entonces todo meté a hacer más ni meté. ¿Sacá, te dije? Ahí va. ¿Cómo? Bueno, gente, hasta acá. Tengo que irme, así que hasta el problema. ¿Ah, qué? ¿Ah?